El día puede ser oscuro o gris, pero nunca me falte la luz de mi Señor, Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido días grises? Me imagino que todos. ¿Y te ha faltado la luz de nuestro Señor en tu camino? Me imagino que no, ¿verdad? Sí, porque esto es de imaginación. No, porque sencillamente tú estás detrás de la pantalla. Pero Dios está guiando tus pasos y por eso tengo tanta seguridad y tengo tanta certeza. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y si sabemos que tenemos algún día, un día gris, pues el Señor en ese día oscuro es donde más te invita a darte la mano y a decirte yo estoy contigo, hijo.